En la vida nacional de país alejano Flores Pagón, aún calentó solo Hace aproximadamente un año tuvimos dos finales Es un gran honor Árbitro de Fútbol Soccer, simplemente admirable Árbitro a mi amigo Armando Navarro Salazar Un aplauso Buenos días a todos Rafael, un día Somos producto de la democracia Sobre todo en el país como lo que estamos viviendo Y ese es un reconocimiento Con humildad, con una actitud positiva Un reconocimiento especial, como lo dije anteriormente Producto de la democracia Por informar, sino por crecer Por hacer crecer tiempo La responsabilidad La dedicación Ahora me toca estar del otro lado Pero veo que Yo les agradezco ese valor que tienen ustedes Su reconocimiento Ángel, señor gobernador del estado José Juan Luis, una millón Ángel, si es el doctor de confianza ¿Tiene su casa? Gracias por ver el doctor Gracias 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 Gracias.